La Biblia La Biblia Ay, qué bonita se ve bailando, ay, qué bonita se ve bailando, ay, qué bonita se ve bailando Que mueve su cadera, que todo se menea, que mueve su cadera, que todo se menea Con mucha tablosura, qué linda es su figura, con mucha tablosura, qué linda es su figura Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar, el ritmo singular, el ritmo de la cumbia ¡Hola Tepito! Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia ¡Ay que bonita se ve bailando! 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 ¡Que mueve tu cadera que todo se menea! ¡Que mueve tu cadera que todo se menea! ¡Con mucha sabrosura que linda es tu figura! ¡Con mucha sabrosura que linda es tu figura! Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar